Vamos a ir con el segundo caso. El segundo caso nos lo envía Mariela Fernández, que tiene que ver con la acreditación de la cualidad de propietarios. Mariela pregunta si es legal y ella debe aceptar que la Junta de Condominios solicite a los propietarios el documento de propiedad del inmueble. Ella se encuentra fuera de Venezuela y el hecho de que le pidan el documento le causa mucha inquietud y tiene la necesidad de saber qué hacer. Una de las recomendaciones que nosotros les damos a los administradores recién toman el cargo o cada cierto tiempo es actualizar la data de los propietarios. ¿Y por qué lo hacemos? Porque justamente la toma de decisiones depende, o la validez de la toma de decisiones depende, que los votos en las asambleas o los votos en las cartas consultas sean dados específicamente o exactamente por los propietarios, porque eso es lo que le daría validez. Un voto emitido por alguien que no sea propietario o que no tenga autorización expresa a través de una carta a poder sería un voto nulo y esa asamblea pudiera estar viciada de nulidad porque estarían cumpliendo uno de los requisitos de ley y es que voten los propietarios. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación? Si la persona siente temor, porque entendemos que en muchos casos se han producido lamentables eventos como que las personas que no viven, sobre todo en Margarita, en la isla de Margarita lo hemos visto, que hay personas que se dedican a tomar datos de apartamentos que están fuera, de personas que están fuera del país y han intentado enajenarlos y venderlos. El temor es cierto, es racional, pero lo que yo creo que pueden hacer es, sin tener que enseñarles el documento de propiedad, pues decirles cuáles son los datos de ese documento que le genera la propiedad, donde en qué registro está protocolizado el número y el protocolo. Eso es lo que tiene que darle para facilitarle al administrador o la junta de condominio validar que esa persona es el legítimo propietario y es por esa razón exclusivamente. Y también, de otra manera, sería para, si lo hacemos desde el punto de vista de bien, una forma de proteger al propietario de que pueda llegar otra persona a querer invadir, alegar derechos sobre la propiedad. Y si no sabemos y no conocemos quién es el propietario del inmueble que forma parte de esa comunidad, pues lamentablemente no pudieran hacerse las elecciones. Creo que hay que tener un poquito de confianza con nuestra junta de condominio o con nuestro administrador, porque lo que debe validarse es que justamente quien tome decisiones dentro de la comunidad de copropietarios, tenga calificada la cualidad de tal. Eso es sumamente importante para todos los procesos de toma de decisiones, bien sea por asamblea o a través de la carta consulta. Y últimamente, con esto de las asambleas virtuales y las tomas de decisiones desde, a través de los medios telemáticos, que cada día se ponen mucho más, no tanto de moda, sino cobran vigencia por la importancia que a partir de la pandemia ha venido tomando, es sumamente importante poder acreditar que es el propietario. Al no poder estar presente acá, no verlo físicamente, no conocerlo, pues este dato de la acreditación del documento es importante. Porque si no es así, la otra vía que le correspondería a la junta de condominio o al administrador es irse hasta la oficina del registro subalterno o registro público de la jurisdicción correspondiente y revisar uno a uno y validar quiénes son los propietarios. Es un trabajo arduo, es un trabajo largo. Imagínense en una comunidad de 200, 300 personas cómo vamos a validar eso. Y creo que sería un gran gesto de colaboración del propietario poderle acreditar los datos o la copia del documento. Eso sería la recomendación que le queremos dar a Mariela Fernández, quien nos escribe para saber si es posible que ella pueda enviarle con toda confianza el documento de propiedad a su junta de condominio o al administrador.